Chicos quiero enseñarles mi minecraft Hola donde caemos? Aca Aca, aca en Rivera No pero muy lejos pero de nuevo Ya, 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 si de comer Ya, ya, ya Chicos lo que vamos a hacer hoy es Si, si, vamos a jugar Duelo de casitas Duelo de casitas? Venimos a Fortnite para jugar duelo de casitas Mucho minecraft Todos matandose Duelo de casitas Oye yo hago de ladrillos No hay nadie, no hay nadie, aprovecho, no hay nadie aca No hay nadie Si gente, hay dos teams Serio? Vente para aca Al toca, al toca que coja arma Va aca de aqui, va aca de aqui Chapo al metal Esta mas lajo estoy con fotogramas ¿Estoy atento asi? Fotogramas estoy A veces se baja a 30 fps La porquería Estoy que robo todo Mira toda la madera Tengo un sniper No mas Ahí hay Hay que encontrarlo Bájate cosas para mi pe Para mi Oh tengo mi disparo Me mato Si pe yo pe yo Oh no asustes asi pe Por que asustas asi? Uy el supermercado Voy a grabar mi gameplay Visita el supermercado En Fortnite Si pe Si pe asi son los supermercados En Fortnite Tengo una pistola Un revolver Que asco Oye Voy a ver si hay gente por aqui Ah No pero ya esta que se cierra Ya estamos lejos de la zona O no hay armas No no Tengo una escopeta Y una metralleta Yo tambien tengo una metralleta Ya conseguí metralleta Ahora si me siento pro Pero igual necesito Necesito un monton de ladrillos Para mi casita De Minecraft Ya se rompe Ya se rompe Ya esta ya Que me hiciste encontrar patas Serio? Arriba? No 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 Este Esta malin mas huevo ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? Jajajaja Ay we Es que te ayudo F***me chad Vale dile 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 Ya a ver Le va a prender Esta el otro AAAAAAAA Muerto 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 Esta asustada Esta asustada Pobrecita Le va a bajar Le va a bajar La mete ¿Más pro? Bien bien O soy pro O somos pro O somos pro Felizmente Felizmente Este Grabamos esto Mi primera kilo Estoy orgulloso Felizmente Felizmente Lo grabamos Si no Nadie me creía ¿Tienes escudo? No tengo Tengo curita ¿No viste el mapa? Mira el mapa Tenemos que ir rapido Corre nomas O ya no me va a lagar el juego No rojo Ya ya Corre O yo soy madera Si 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 Yo tengo 286 de ladrillos Hacemos casita Casita En Fortnite Oh Que he matado Se quedó observando mi partida Hay un pato observando mi partida ¿Serio? Si A mi no me esta observando nadie Seguramente porque soy propio Si O Si No 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 O No 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 de violencia acá deja eso de lado Minecraft es sano Minecraft es sano ya pe el mundo me volvió así yo no ya no me volvió parecía pe me atoré me fugue no madre ahora sí pe la casita, hay que entrar y la casita aquí hay que 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 más allá pero en 54 en 53, 50 segundos se cierra no, 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 al pinche porque hay que hacer, hay que estar rápido pe puta, cuánto se pueden construir una porquería yo, yo, yo hago biplano todo pe, me demoro no, pues acá no va tan grande porque si no, no va a poder, puta, no sé que quedemos a los dos al final y después a ver, espérate ya, ya tengo el material listo ya en la mano mira, acá hay una casita yo aquí, yo aquí, yo aquí borro por esto para panicar voy a despejar ya, ya tengo al toque, al toque despeja, despeja hasta que bonito va a quedar mi casa ya lo estoy viendo ya casa minecraft mira te quedo, te quedo, te quedo, yo estoy haciendo ya ya tengo, ya tengo está con balcón con todo va a hacerlo ¿Cuál casa es más chévere? Van a dejar en los comentarios, Fede Mi casa es más caberita, aquí está bien chévere Muy cerca has hecho tu casa de la mía, ¿no? ¿Sería? ¿Dónde estás tú? Uy, estamos muy cerca, ¿verdad? No, 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 no la vas tan grande, entonces Te he quedado en mi casita, bien chévere Puta, eso no lo quiero, ¿no? Oh, qué chévere mi casa No entiendo mi casa, ¿por qué está chévere? Oh, tú vienes de piedra, ¿no? Digo, sí, porque en mí estás haciendo de madera, no lo sé Pero voy a romper por acá ¿Serio? Oh, no, se asco, ¿no? Oh, están que me disparan Ahorita me matan de un golpe y me mata la risa Ah, ¿serio? No, pero si me matan, me cago en la risa ¿De dónde, de dónde, de dónde? No sé, yo escuché sonidos No más ¡Pum! Ah, está chévere mi construcción ¿Tanta materia tiene? Claro, espé, yo soy pro Ah, mira Está chévere mi casa, mi mansión O sea, no rompas, espé, no rompas ¿Qué cosa? Mi casa, espé, mi mansión Con balcón ¡Uy! ¡Soy! Ya me fregaron mi casa, mi gameplay ¡Oh, eh! ¡Mi gameplay, oh, eh! No deja construir tranquila Miren los besos, oh Oh, ya, ¿dónde caemos? Indústrias, industrias Estás loco, muy lejos No, no, arriba, 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 arriba Ahí, no, 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 no hay bloquear Ya, ya, tírate, tírate, tírate Tírate, tírate Nadie va a caer, dice Hay toda la gente que hay acá Uy, hay un montón de gente Tengo terror Tenga, pega, pega, confía Tengo terror, oh Vamos a morir, oh Ya, consigue materiales, los toques Consigue, consigue mi arma, espé No quería dónde, no quería Ya, bolse, bolse Sí, para mí también Tienes algo de materiales, pe, para la casita De Minecraft Oh, tengo una escopeta, no tengo una escopeta ¿Serio? Y para mí Para mí también hay Oh, dos, dos, dos Estoy en, este, en Strangles En Strangles, estoy en Strangles Tengo que consigo materiales, pe, para la casa Oh, mate uno, mate uno ¿Serio? Sí Bájate un arma, pe Toma, toma escopeta, sigue A ver, bo, bo, bo Estoy atrás, estoy atrás En la casita estoy Pájate, pe Aunque no, no, no he eludido todo de la casa, en realidad Debe haber conseguido Oye, si vamos a esa casa de ahí Y el costo de esa casa hacemos Hay un pata, acá hay un pata Hay, hay tan que construir, ahora la gente Dale, dale, oh ¿Dónde estás, ah? Oh, bueno, me caigo, me caigo, bueno Uff Está que estupidez, oh Vamos a la casita, la casita La casita de Minecraft Vamos a la casa de noche O está que me dispara un pendejo Uy, uy, ayuda Puta, me caí horrible, oh Toma, el miedo a la vida que me quiteo Morí No, no mueras O tengo cuatro, vale, acabo con esto Oye, hay que hacerlo Al toque antes que venga El, el, el esta, nomás, ¿no? No, ya va a llegar, ya No, queda dos minutos, oye Ya, él va a ser mi casita Pero no hay que hacerlo tan juntos Al toque, nomás, toque, toque Tan juntos no hay que hacerlo Sal, este es mi material Ah, ¿es que es de piedra? Sí, petón es de piedra Puta, entonces ya fue, ah Al toque, consigue material, oh ¿De dónde? Si no hay nada De las paredes, pe Paredes, sí Al toque, al toque Construye tu casita Competencia de casas Cuando eres malo en Fortnite Cuando eres malo en Fortnite Pero no queda de otra Cuando eres malo en Fortnite Pues quieres, si vas a sacar el plato Ya, pues casita Quieres sacar videos del Fortnite Casita, pe No queda de otra, ya Oh, está acá, mi casa es bien chévere, ah Yo no entiendo ¿La que la hace ya? Sé que la hago, ya ¿Qué y tú? ¿También lo hace tu casa? Oh, mi casa va a ser mixta, ya Porque no tengo ni mierda, no tengo Quiero hacer piedra, nomás Ya, hazlo como sea, la cosa es que la hagas Puta, ni siquiera tome mi refresco ¿Serio? Puta, que malo ¿Esa casa más mierda? Oh, está chévere mi casa Segundo piso, tiendete bien Mira Con ventana, con todo lo va a hacer Acá va a haber balcón todavía Balcón lo va a poner Está que chévere mi construcción, oh Oh, sal, esos son mis materiales Ah, ahí, ahí Oye, ahora Tengo 180 de madera, mamá Ah, está A la frente Ah, habla un poco lejos Por aquí, por aquí, por aquí Pondecío, pondecío Está que chévere mi casa, oh Tiene vistas a la playa todavía, mira Puta, que chévere Ah, verdad, pena Vamos a empezar a construir Mi house No te copies, pero no te copies No, peor que tú No es por nada Ah, entonces, no, está que sí Ah, está chévere, oh Espera, te voy a llenar por acá No, aquí no, no, porque No voy a lanzar los materiales, si no Oh, está que se cierra ya Vamos al toque Al toque, weón, al toque Está, ya no tengo material, oh ¿Sería? Está que se cierra Ya te viniendo el esto No dan tiempo Yo creo que es mi casita chévere Oh, pero está acabando chévere mi casa No dan tiempo ¿Estás haciendo tu casa ya? Puta, mamá, me acabaron los materiales, ¿no? Sí, estoy en mi casa ya ¿Ves que se acaba el toque? ¿Te estoy diciendo? No me cree eso Habla, hacemos la casita Y luego vamos a matar Sí, 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 nos da tiempo, peh Ajá Ya, ya, ya Sobrevivo, peh, escapamos Al toque, al toque es tu casa Necesito material nomás La tengo siempre No te voy a romper todo lo que sea en la casa No te voy a dar los materiales Rompe, rompe tu casa Para construir tu casa Rompe todo Pa construir, peh Ah, vete, mi casa está chévere, ah Está chévere, en mi casa Oh, tu casa es la segunda Oh, ¿qué estoy haciendo tú ahí? Ah, mi casa, peh Ah, mi casa está chévere Está chévere, mi casa Oh, al toque, al toque Acá la entradita Bien chévere, así Está aquí chévere, en mi casa Ah, la puerta, peh, la puerta Puta, vas a ver que vas a envidiar Oh, no vale envidiar, ¿no? No, no vale No vale envidiar, ah Eh, mira O el que envidia pierde, ah Ah, este es mi título Si envidia pierde Si envidia Oh, tengo que disparar, me aparece Uy, lo pongo, lo pongo ¡Corre! 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 ¡Ya fue la casita! ¡Ya fue! ¡Abandona todo! ¡Abandona todo! ¡Abandona! ¡No fue la casita! ¡Que tanto esfuerzo me costó! ¡Ja! ¡Ya fue! ¡Ya! ¡Huy! ¡No pasó! ¡Ya que no queda! ¡Tama! ¡Mira mi vida! ¡Corre! ¡Corre! ¡Joder! ¡Ya morimos! ¡Ya morimos ya! ¡Oh, si las! ¡Si las! ¡No me la hago! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Puta! Ayuda, si llego, si llego, si llego ¡Oh, si llego! ¡Oh, si llego! ¡Ayuda! 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 ¡19 vidas! ¡Que osco! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Que me disparo! ¡Que me quita vida! ¡Masuda! Chicos, quiero enseñarles mi Minecraft